Hey muy buen youtube aquí soy Comendando y os traigo un nuevo video Estamos con más Call of Duty Warzone y os traigo un partidón Con la Groza y el Swiss La Groza que como sabéis la mejora no la cambiaron porque Antes era muy buena Junto con la FFR eran las dos mejores ARs De cortas, pero necesitaron los dos Sobre todo la FFR que ya no se utiliza prácticamente nada Y la Groza si que es cierto que le añadieron un cañón Que le daba más daño pero se quedó bastante inservible Pues ahora han vuelto a rebalancear los cañones como sabéis Con lo cual ese cañón que le daba daño ya no está O sea la Groza ahora tiene cañones normales Los que tienen los demás ARs Pero aparte de eso la Groza Le han subido el daño y tal así que ahora mismo Está muy muy competitiva o sea De hecho mata más rápido que la XM4 por ejemplo de cerca Así que yo creo que la Groza No es para largas sino que la veo como un complemento para Sniper Porque de cortas y medias es bastante buena Por no decir muy buena Y de largas es bastante malilla por el recoil y porque no mata mucho Pero vamos que vais a ver en esta partida Que realmente puedes ganar a muchos fusiles de cerca Combinándola con el Sniper va súper bien Así que la recomiendo totalmente Y nada chavales os dejo con la clase y luego con la partida Hacedme caso que realmente la Groza merece la pena ahora Bueno chavales por aquí está la clase Aquí tenéis el Swiss que lo llevo igual que siempre Es como el Swiss legendario que hay en el suelo Bruiser, Serpiente, 5 Luego tenemos el cuarto cañón Vale esto siempre es Sniper del Cold War como os digo Y Silenciar Gru Y con esto el Swiss va increíble O sea a mí me gusta mucho más que el cara actualmente La única pega que le pongo es la mira Pero por lo demás a mí el Swiss ahora mismo me encanta Para ser agresivo Y luego pues aquí tenemos la Groza Que no lleva a este modelo en el gameplay Porque luego juego otra partida con este modelo Que es el Ultra que salió con la temporada nueva Que ya lo tendréis dentro de un tiempo así que no os preocupéis Vais a ver que es un modelo bastante rarete la verdad Tiene como una especie de ovni amplia aquí arriba Pero vais a ver que utilizo el modelo del pase de batalla La temporada creo que era la 1 Que salió la Groza y tal Pero bueno Llevo Silenciar Gru Empocaduras Pednaz 60 balas Creo que en el gameplay llevaba En vez de mira Microflex Llevaba la culata Llevaba la almohadilla esta La KGB Porque este modelo sí que es cierto Que tiene un platillo que no te deja ver bien Y el modelo que llevo yo pues se ve bien Así que no le puse punto de mira Sino que le puse la mira de hierro y ya está Y luego pues como os digo el cañón En este caso yo creo que actualmente El que mejor va para esto es el cuarto Porque sí podríamos poner este Pero te quita mucha movilidad Y creo que este ya va bien Con el tema del proceso vertical Velocidad de bala Así que para mí actualmente El mejor cañón en la AR Para prácticamente todos es el cuarto Así que nada chavales Por aquí tenéis la clase Bastante agresiva ¿Vale? O sea no es para rusher como un enfermo Pero como complemento de sniper va súper bien Así que nada chavales Al lío Sí Uno asoma a muro Da la vuelta Abatido Meto stun Tienen stuns Sí tienen stuns O sea tienen Han tirado un aéreo Un racimo Cuidado están ahí con el escudo Ahí dentro Y tienen trofi Tienen trofi Porque en Europa no hay nivel Claro la gente es mejor No vale Mira el coche Mira todos los coches que hay aquí tú Tenemos tres alrededor Mira todos los coches que hay tú A los coches y yo Llévame un coche Adiós Inasi Adiós Vamos a subesa Vamos a subesa Ah el tengo 100.000 No se baja Pues no hay No hay un coche No tengo uno a V Guardado Eh eh Bazooka tú Un coche menos Mira u a V Solo es uno Ah no tío Un fantasma Ha batido uno Ah que llevan fantasma Sí llevan fantasma Van con bazooka Con fantasma ¿Me dispara? ¿Lo tiene de aquí y al lado? ¿Y este habéis rematado? Si no Qué perris eh Eran tres con fantasma Y con RPGs eh Ese amiguillo Se va corriendo O O está volando Sí Está corriendo Voy a pillar el coche Eh sale un atrás Hostia este viene Este viene muy tarde ¿No? Este tío Ese se muere ¿no? El de atrás Un año más tarde del juego Oh me está esperando Que es arriba arriba ¿No? Vale Espera Son dos eh Un arriba Vale Buena robada No el de arriba No era el este que he visto ¿Lateral? ¿Va stun? ¿Stuneado él? No tiene sentido No tiene sentido Sí Estábamos los todos Stuneados Yo también estaba Stuneados Eh bien Buena fight Stuneados Fight Stuneados ¿Lo habías tuneado a él o lo habías tuneado tú? Ambos Ambos Me lo habías tuneado pero yo también a él Él me había tuneado y yo lo he tuneado a él Yo también le stuné Sí Todos stuneados Tú lo habías tuneado pero no me había tuneado luego de después Hay un aereo ahí Stuneados Stuneados Lo han matado En O han reseado Estoy en el tope Tienes uno en el campo que va a salir por ahí Han tirado termita Te va uno por el callejón Lo ves ¿No? Le he dado cracker Batido Tengo uno debajo yo creo Cuéntame Por aquí eh Por aquí Joder No eso no son ¿No? Cracket Está en el coche y en la furgoneta En la furgoneta y en el coche Justo en verde Justo en verde ¿Sale uno? Le he dado un tiro En el bus Otro por ahí Veo un enemigo Sí son ellos eh Porque miro para atrás Me he cargado a uno más Pero o sea que quedan dos ¿No? Yo creo que tiene que haber gente por detrás eh Podemos cerrarles desde aquí eh Y luego cruzamos Aunque ellos no tienen por qué venir eh Realmente No pueden abrirse derecha De hecho si no son lila ¿Me ha dado un kill? What? O sea lo volví a batir con el aereo entonces O sea tenía auto res Y lo abatí con el aereo Y lo han dejado tirado Vale ¿Eh? ¿Desde? Me han disparado a mi ver No sé desde dónde Sí me ha pasado a mí No va la hora Perdida ¿Pero me han disparado Así no va la pérdida? A lo mejor la de enfrente Es rollo de por allí En la tienda ¿No? De por allí De la tienda A ver yo cruzaría Sí yo cruzaría Y miraría Porque Tiene que haber más gente En downtown Sí mira ahí está Le he dado un tiro Buah En el open Nos han pillado justo en el open Qué mala suerte No les veo Todo marrón No veo nada tío No les veo bien yo Un abatido Un abatido Rematado Me dispara el otro Todo gris Marrón No veo Muertos 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 No se les veía nada Tío Ya pío en coche Sí ya pío en coche Y enfrente también hay gente ¿El del coche qué hace? Son varios ¿Eh? ¿Uno craqueado? ¿Craqueado los dos? Los matas ¿No? Vale buena Podemos ser naranja ¿Eh? Son cuatro Sí vamos Vamos los dos Y si nadie así gana Desde debajo del puente Les puedo pegar ¿No? A ver Todavía no han salido ¿Eh? Están pegando Si salen Cracket Buena Buena Pero falta otro ¿Eh? Que ha cruzado Ha cruzado uno ¿Eh? Ha cruzado uno Ha cruzado uno No 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 Pero tienes uno a tu izquierda ya ¿Eh? Ya ya Pero son dos equipos Me refiero Solo queda un equipo creo Ah vale Creo que le queda uno de aquí ¿Eh? Otro más todavía ahí en el fondo Todavía en el sin cruzar Naranja Sí todavía hay uno que no ha cruzado En el bus Puede estar en el árbol ¿No? No está ahí Sí Veo la bala pero no veo al tío Lo ha muerto Mira si tu loot está ahí Puta madre ¿Eh? Sí yo estoy a pull Yo vi uno cruzar Que lo mata Igual lo han matado ellos Yo también Igual lo han matado ellos No lo sé Yo creí que era del primer En el grupo pero no No eran tres equipos ¿No? Tendríamos que comprar Hay tienda delante ¿No? Daikiri Sí esta Vamos a comprar Te puedo dar yo Que yo no he gastado muchas Estoy andando todo el rato con el sniper Toma No tienes que entrar a Warzone Ni a Warzone ni a Destiny Pues será de Movistar Toma un cargador Yo estoy yendo a la tienda Para pillar Sí yo estoy yendo a la tienda Para pillar un UOV Los veo por la derecha Por la derecha Ah nos oí vosotros Vale Hay más Hay más Crack at otro Espera que soy un mal tejado Daikiri Abajo Abajo Aquí entra uno ¿Ha entrado uno aquí? Sí He visto cruzar Ventana uno aquí Aquí Eni Muerto Aquí abajo no Pero pone estar arriba Voy a pegar un UOV Tienes para comprarte autorreds Sí mira Arriba hay uno Píllate autorreds Daikiri Toma Espera Ya la tengo Pues yo voy a sellar Está aquí en la segunda Yo voy Yo voy Bueno yo tengo dinero Mucho a la izquierda Aquí sale Sí sí Cerrará esos Cerrará esos Vamos Vamos Cerrará esos Corro más con el Swiss Tío No es broma Aquí hay mucho árbol Tengo UOV Espera Tengo UOV Que alguien se queda arriba Que alguien se queda arriba Por si acaso Sí aquí ha salido uno Está muy lejos para el Swiss Igualmente Uno le da un tiro Crackeado Está muy lejos Tío Para el Swiss Uno abatido La roce esa Buena Otro más sale De zona Muerto Voy Se ha metido en la cabaña Cabaña uno Dispara en el árbol Le dispara al del árbol Abatido Abatido El de la cabaña está muerto Sí Lo remato yo Necesito lootear a esta gente Tío Sí sí Tienes mucho loot Voy Se va por ahí ¿No? Las rocas Rocas Son dos Son dos Uy No era uno Era uno Pensaba que eran dos Tengo caja de money ¿Me necesitas? Ah pues sí No porque ya es último Es final de partida Yo tengo cero Es final de partida ¿Me han visto? Son cuatro creo Son cuatro diría yo He visto tres Pero diría que son cuatro Quedan seis chavales Esos que son tres o cuatro Le pego aéreo Sí, pego aéreo Vamos a avanzar un poquito Cuidado Stuneado Nos pusean Muy para atrás Se lía Se nos ha liado Se nos lío Con los camperillos No, no Pero me tengo que ir Para atrás Te has reseado Sin nada Se espera Se nos lío Con los pavos estos Estaban súper campeados Aquí Me marco uno Al menos F Se nos lío Cracket uno Me van a pusear Me voy a mover Se nos lío No, esos han muerto uno Son tres, dos, uno Ah, vale Estaban súper bien colocados Tío, ahí detrás No se les veía nada Tío, pero nada Esa zona es una mierda Igual teníamos que haberles Aguantado un poco En vez de Aunque habíamos abatido Uno estaba bien Estaban muy campeados Ya va F Bueno Aguantaré Uh, dron Algo que se puede hacer El del dron No creo que sean ellos Aunque puede ser No se ve nada Con el sol, ¿sabes? Que se pegan entre ellos ¿No? ¿No se disparan o qué? Uy Me la puede pegar, ¿eh? El o su compañero No sé si son Eh, se ha tumbado ahí Viene uno corriendo Lo sabía Eso están muy bien colocados Intenta pillarle placas al otro Joder, me disparo tus equipos A mí Ahí estás dentro, ¿eh? Ahí Sí, pero estoy muy mal aquí Se pegan entre ellos Dos y uno, dos y uno Se puede hacer, se puede hacer, ¿eh? Se pegan entre ellos Sí, aprovecho Eran, sí que eran De los del dron estos, ¿eh? De la casa de la derecha Están inquietos Ahí arriba Que la roce esa, tío No tiene mala aim, ¿eh? Vente ¿Hola? No tengo máscara, tío ¿Otro? ¿Eso no a la derecha? ¿Eso no a la derecha? Vale Oh, qué buena Lo sé, lo sé Buenísima Es tuya, es tuya, ¿eh? Buah, es que tiene la zona L Uh Le he visto No parece que tenga Tampoco mala aim el tío, ¿eh? No piques No vuelvas a piquear Gracias Uuuuuh Gigi Gigi Me ha salvao Yo creo que sí